A 595 familias de 6 municipios, 1.280 bultos de fertilizantes orgánicos y de fertilizantes químicos que nos van a permitir que las plantas de los diferentes cultivos, cualquier cultivo, estos elementos que se están entregando hoy, estos insumos, les sirven a cualquier cultivo, cacao, café, frutas, verduras, hortalizas, tubérculos, etc., papa, etc., entonces nos van a permitir que las plantas que sufren estrés por el exceso de agua se logren recuperar y tengamos las producciones óptimas que están determinadas en los rendimientos de los cultivos y así mitigar y disminuir las pérdidas de nuestros agricultores y ganaderos. Asimismo, da a conocer los municipios que se vieron beneficiados y el insumo entregado a cada familia. Estos son seis municipios, Tibaná, Genesano, Pauna, Briseño, Buenavista y Quípama. A estas 595 familias se les va a entregar a cada una un bulto de 12-24-12, un bulto de abono orgánico, un bulto de roca fosfórica y un bulto de elementos menores que todos estos insumos le van a permitir al agricultor utilizarlos porque sirve para todos los cultivos, nuevamente lo digo, y así poder mitigar y disminuir las pérdidas. Algunos representantes de los municipios beneficiados dieron su opinión respecto a los insumos entregados y los beneficiados con los insumos. Pues el agradecimiento muy grande de los seis municipios que nos beneficiamos hoy, la oleada invernal o la granizada que se presentó en el mes de mayo a nivel de Boyacá llevó a la afectación y Genesano, en este caso de 167 familias. Las 167 familias que se censaron hoy van a recibir la ayuda de la gobernación que se envía con insumos agrícolas y pues por supuesto llega en un periodo bastante precario en el cual la afectación por el sobrecosto de los insumos agrícolas pues va a favorecer a 167 familias genesanenses. Hoy en día afrontamos una época peor, la oleada invernal se ha acentuado muchísimo más y la pérdida de cultivos ha sido mayor, pero yo quiero invitar a todos los alcaldes de Boyacá que por favor se incide a que si uno gestiona a nivel departamental sí se reciben auxilios y sí se reciben ayudas y por supuesto hoy también invitamos a la gente a que se haga presente en las alcaldías e inscribirse en las secretarías de agricultura y a presentar de una u otra manera documentación, fotos que nos ayuden a verificar que en realidad hay personas que sí están sufriendo las inclemencias del invierno. Que Dios bendiga a la gobernación, que Dios bendiga a las personas y a las familias que siguen creyendo en el campo pese a tanta precariedad que hemos tenido en los últimos años. Primero la afectación por la pandemia, segundo la afectación por el alto costo de los insumos y ahora la afectación por una fuerte oleada invernal que afronta el país. Así que esperamos que los campesinos sigan incentivados para continuar sus labores de campo, que no se les olvide que son ustedes los que surten las grandes ciudades y los que nos ayudan a apoyar la canasta familiar de todos los boyacenses y los colombianos y pues nada, los boyacenses tenemos que seguir creyendo y el campo tiene que seguir avanzando con ayuda de la gobernación y las alcaldías. No, la verdad que estamos muy agradecidos con el señor gobernador, con la decisión que viene haciendo la Secretaría de Agricultura del departamento porque son ayudas muy importantes en tiempos difíciles. Esas personas que han sido beneficiadas para nuestro municipio sufrieron debates de la granizada que se presentó en el mes de mayo, que tuvimos ahí una situación compleja, varios cultivos se perdieron. Entonces continuamos todavía con el invierno, con la ola invernal y pues estas personas han sido danificadas en su gran mayoría productores frutícolas, agrícolas y la verdad que recibir un incentivo de estos abonos que nos está entregando la gobernación pues para ellos es una aliciente, es una motivación para no bajar la guardia, para seguir adelante, para seguir luchando y en tiempos difíciles que sabemos que los abonos están muy costosos, estos insumos, pues es que mejor darles a nuestros productores campesinos esta buena noticia y seguramente que lo van a utilizar y lo van a recibir de la mejor manera para que sigan adelante y que entre todos superemos esta situación que se nos está presentando en el campo. Con estos insumos se hace un incentivo a los campesinos para que continúen cultivando y llegando a miles de hogares con comida de calidad.